Terminando un año que me parece muy importante para Urlingan, con mucha política de inclusión, con el comienzo de obra de infraestructura y fundamentalmente con la inversión que estamos haciendo en materia de seguridad, nos decidimos que Urlingan tuviera una aposta policial en cada uno de los accesos al distrito. Hoy estamos inaugurando la primera aquí en Avenida Roca, en la Ruta Provincial 201, en el límite y en el ingreso del Partido de San Miguel, camino al Bonaire. Tenemos en construcción la aposta policial de la Rotonda de Camargo y Arenal. El año que viene el compromiso de la aposta de control policial en Ordóñez y Vergara, en el ingreso a Urlingan del lado de Morón y también en el Boulevard Franklin, que para que se ubiquen es el ingreso a Urlingan del lado de Morón, abajo de la autopista del oeste. Este es un sistema de control de acceso fundamentalmente, tenemos una cámara que tiene un software que identifica patentes, o sea que vamos a saber quiénes son los autos y qué autos ingresan al distrito. Así que nos permite, digo, claramente mucho más control, mucho más trabajo en función de la prevención, sumado a los casi 400 agentes de seguridad que entre Gendarmería, Policía Local y Comisaría tenemos, los más de 40 patrulleros que están trabajando en cada una de las 12 cuadrículas. Y bueno, en el mes de enero vamos a estar haciendo un anuncio importante vinculado directamente a lo que el vecino necesita, que es el botón antipánico. No estamos trabajando en esto para que en enero podamos poner en marcha el botón antipánico. ¿La aposta es un trabajo? La aposta es una crítica de control permanente, 24 horas, mucho control en acceso. Y también, digo, para que el barrio se sienta más seguro, ¿no? Estamos en Barrio Grazache, en Barrio Roca, digo, que sirvan, ¿no es cierto?, en un combo para todo lo que tiene que ver con la prevención en materia de inseguridad, en William Bogres, en el barrio, pero fundamentalmente en el acceso. Nosotros, digo, tenemos estadísticas que nos dicen que, bueno, gran parte de los delitos que se cometen en el distrito, digo, bueno, vienen de afuera del distrito, ¿no? Y esto nos tiene que permitir, digo, bueno, claramente evitarlo. ¿La aposta es un...? Tenemos fuerzas federales, sí, vamos a trabajar mancomunadamente con la gendarmería y la policía de la provincia de Buenos Aires, el sistema de policía local. Y voy a destacar también, digo, acá van a ver que la aposta tiene, bueno, está apadrinada, para llamarla de alguna forma, por ecotérrea. Digo, nosotros estamos muy agradecidos, en este caso, a Néstor Benzoni, que es un industrial importante del distrito, que decidió, digo, trabajar y colaborar para que esta aposta se mantenga, se construya. Estamos haciendo la construcción de la aposta policial de la rotonda de Carmargo y el Enal también, con la colaboración de nuestros industriales. O sea, lo que logramos también es trabajar mancomunadamente y en comunidad con los vecinos y también con nuestros industriales que sufren la inseguridad y que también, digo, quieren ser parte de la solución. Así que aquí está Néstor acompañándome, le agradezco mucho, está muy linda la aposta. Y recuperamos también un espacio para los vecinos del distrito, en este caso de William Morris.